Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Bueno, la editorial de ayer tuvo una enorme respuesta, una enorme difusión, recibí por la editorial un duro ataque de la derecha, sobre todo de Infobae y de La Nación, pero sobre esto me voy a referir al final. Antes voy a introducir algunos temas que entran tangencialmente en la vida cotidiana de los argentinos y que hoy necesitan cierta explicación. Bueno, ¿cuánto egoísmo y cuánto lobby en torno al tema de las vacunas? Es increíble la plata que están metiendo los laboratorios privados para, bueno, elevar la situación comercial de esos laboratorios y denostar el perfil de las vacunas que no vienen del bloque occidental. Ya me resisto a llamarlos primer mundo, ya no son primer mundo. Por eso, de alguna manera, da asco escuchar a todos los grandes comunicadores de la hegemonía mediática en la Argentina haciendo lobby a favor de Pfizer. Eso es plata. Ahora, miren, hay un argumento que ayer Walter Gubar se lo dio a Javier Vicente en este programa y que es así nomás. En África, cuando fue la epidemia del ébola, los rusos inventaron la vacuna que terminó con esa tragedia que se llevó puesto a decenas de miles de africanos. Los rusos fueron, investigaron e hicieron la vacuna. Pfizer no participó. ¿Saben por qué no participó? Porque no era negocio. Entonces, esa es la calidad moral que hay atrás de algunos laboratorios. Realmente una situación absolutamente vergonzosa. Esta mañana, como siempre, escucho al enemigo. Escucho a Marcelo Longobardi durante una hora. Tareas tóxicas y las hay. Algunos dirán, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no se escucha? Porque es una obligación. Mi obligación cada mañana, como comunicador social y como dirigente social y político de este país, es escuchar qué piensa el enemigo. ¿Cuál es la agenda del enemigo? Y le puedo asegurar que, sin duda, le pondríamos al programa de Longobardi hoy, la hora Pfizer de la mañana. Realmente es una vergüenza. Que lleva implícita a algunas cuestiones. Por ejemplo, estos tipos subestiman al pueblo argentino. Se cree que el pueblo argentino es idiota. Pero idiota. Ya se van a dar cuenta de que no. Por eso, estemos atentos con la guardia en alto. Que nadie nos venda pescado podrido. Los tipos trabajan. Por un lado, la desidia. Y por otro lado, trabajan la denostación de calidades. Una cosa mostruosa. Ahora que vienen a llevar a Giné González García, han pedido una interpelación, ¿no? Hoy escuché decir a Javier Vicente algo que me pareció brillante. Pero que hay que subrayarlo con colorado en el imaginario colectivo de los argentinos. En la época de Macri, no hubiese sido posible una interpelación al Ministro de Salud. ¿Saben por qué? Porque Macri, cambiemos, eliminaron, eliminaron el Ministerio de Salud. Punto. Ahí se agota cualquier discusión. De nuevo aparece, picando en el universo de la hegemonía mediática, el tema Venezuela. Intentan hacer lo que antes hicieron con otros en el mundo. Ahora, esos mismos comunicadores mediáticos, nunca, absolutamente nunca, que van a decir que Venezuela está bloqueada en todos los bancos del mundo, que no puede comerciar su petróleo, que no puede comprar insumos básicos para su economía, alimentos, alimentos, medicinas, químicos para la producción de petróleo y gasolina. Realmente lo que le están haciendo a Venezuela es una brutalidad, un salvajismo, pero tremendo. Por eso, por eso ahí están los lobistas del imperio, de toda Calaña, que bueno, operan permanentemente. El único apetito de los yanquis en Venezuela, no es la democracia, eso es mentira, El único apetito es volver a quedarse con la mayor reserva petrolera del mundo y volver a tener el barril de petróleo a 5 o 6 dólares. O sea, petróleo robado. El imperio, lo digo siempre, nunca va a invadir Haití. El imperio, lo que va a hacer permanentemente es tratar de robar lo que pueda en aquellos lugares donde hay recursos originales, recursos naturales, recursos esenciales para la vida y el progreso de los países. Maldito blanqui, ladrón, gujo, andate de América Latina. Ayer, bueno, yo hice lo que hice y se armó toda una polémica. Yo dije claramente que, como vamos, Cristina, que ahora descubrimos, no tiene pueros, porque el que preside el Senado no es senador por lo tanto no tiene fueros y cuando uno ve algunas movidas electorales yo entiendo que va a ir presa en estos pocos será febrero, marzo, abril en algún momento del año electoral van a tener montar ese escenario va a ser condenada en alguna de las causas a tres años un día y la van a dar de la especialidad y la van a estar presa la Nación intentó abrir un debate igual que Infobae que yo planteaba la arbitrariedad de la administración de justicia para favorecer no, yo no planteo eso y dentro de los nuestros el estúpido de los nuestros recién llegados a la fila del tinerismo dicen ¿no ves que si vos pones el tema lo estás poniendo en la agenda y estás preguntando a Cristina vos no estás querido te dicen bueno, es una manera de dar la política esconder los debates fingir demencia y decir que los debates no existen esa no es la manera política la manera kirchnerista de hacer política la manera kirchnerista de hacer política es poner los debates sobre la mesa plantear lo que hay que plantear y definirlos inexorablemente en favor del pueblo argentino eso es lo que tratamos de poner y la obligación de los dirigentes no es hacer política con el diario del lunes y surfear arriba de los conflictos no, no esa no es la tarea la tarea de los dirigentes sociales y políticos es adelantarnos prevenir profetizar marcar rumbo indicar camino y si el otro día asistimos a que la propia corte suprema terminó avalando y legitimando a los arrepentidos en alguna causa contra Cristina bueno eso indica un camino lo quieren ver fenómeno no lo quieren ver allá ustedes ahora les cuento algo con nosotros marcharon más de 30.000 argentinos el otro día que inundaron la plaza La Valle y dijeron pasta de laufer navidad sin preso político clarito a quien lo quiera escuchar por eso me gusta que podamos debatir en algunas tribunas nuestras donde la moderación entre comillas colocada en un altar se mira estas declaraciones como de pasadas como que restan como miren Néstor Kirchner era conflicto el conflicto mismo desde el primer día ese primer día donde pasó el retiro sin dudar sin temblor de pulso 54 oficiales superiores de la fuerza armada que comulgaban con el consenso de Washington el kirchnerismo es conflicto y es resolución de los conflictos al favor del pueblo cuidemos a Cristina y no lloremos sobre la leche de la ramada no le gustó a la oligarquía lo que yo dije ¿saben por qué? porque es verdad porque lo mismo que digo yo lo dice Carrió desde el otro lado Carrió está diciendo lo mismo que yo ella está diciendo en febrero va a presa pero ¿saben por qué? porque ese es el plan de ellos y si yo cumplí un papel en el kirchnerismo durante mucho tiempo fue precisamente romper estas jugadas hoy tienen que salir en el propio programa de Longo Bar y salieron a decir no de ninguna manera va a ir presa no les creo en nada el poder ha sido capaz en la Argentina de hacer cosas terribles encarcelar a Perón fusilar en José Leon Suárez y secuestrar y asesinar a 30.000 compañeros ¿cómo no vamos a estar prevenidos? cuidemos a Cristina pasta del aufer y muchachos hay que modificar la estructura de la corte hay que modificar la estructura de la corte ¿cómo Martín pudo poner dos ministros de la corte por la ventana y nosotros estamos jugando a la prolijidad y a la elegancia decimos no de joder muchachos necesitamos una corte suprema que articule con la mirada electoral del pueblo argentino si no es joda tenemos un poder judicial que no lo elige nadie que no le ruine cuenta a nadie y que está en manos de la aristocracia oligárquica ¿qué es lo malo que estoy diciendo? pero por favor bueno la la UNESCO ha declarado al chamamé patrimonio cultural de la humanidad más allá de algún gorila que hay en el medio arrogándose esta decisión quiero hacer mi homenaje bueno a tantos que han cultivado la cultura del chamamé ¿no? desde Tarragó Ross Padre hasta los de Inaguaré pasando por el padre Julián Zini y tantos tantos otros que han honrado con poesía y con música esto que es parte integrante parte vital de la cultura de todos los argentinos que tengan un día que han